Es posible tener un jabón humectante, refrescante y que además suavice la piel luego de la exposición solar. La combinación del mango y el coco serán infalibles para el cuidado de la piel. Derretir el jabón en pan de coco y verterlo en el molde con desmoldante de jabón. Agregar esencia de coco y coco rallado. Mezclar bien y dejar que se seque sin dejar que solidifique. En un recipiente, colocar jabón de coco en polvo de fraguado rápido. Para reforzar su esencia, agregar aceite de coco. Incorporar puré de mango. Es fundamental el uso de benzoato de sodio. Agregar esencia de mango, colorante naranja y agua tibia. Mezclar hasta que los ingredientes se integren completamente. Agregar el jabón de coco previamente derretido. Verter en el molde sobre la otra capa de jabón y dejar solidificar. Los aromas del coco y del mango y la textura del coco rallado serán una experiencia diferente para cualquier piel. ¡Gracias! Gracias.